Hola a todos y a todas, tenemos la tercera mesa de estas jornadas de violencia de género que hemos organizado junto con la Junta Municipal de Tetuán en nuestro distrito y desde luego tenemos una mesa de lujo que va a presentar Laura Fernández. Laura Fernández la tenemos aquí, nuestra compañera, es licenciada en matemáticas, es promotora por la igualdad, también prevención, acompañamiento, atención a víctimas de violencia de género, tiene formación en cursos de igualdad entre hombres y mujeres, es la secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad en la Comunicación Socialista de Tetuán, colabora también con la Secretaría de Igualdad de Tetuán del PSOE, es integrante de la Red Internacional de Prevención y Atención a Víctimas de Violencia de Género, ni una menos. Y voy a resaltar algo que ella me dice también que diga, que dice que su mayor título es ser madre y padre de un niño de 22 años que va a ser futuro ingeniero. Así que sin más, vamos a dar comienzo a esta mesa. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias, Marian, por invitarme a coordinar esta magnífica mesa y a estas magníficas ponentes. Me gustaría dar una cronología de las víctimas mortales de violencia de género del 2019, que ya van siendo 51 mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas. 1027 desde que empezaron a contabilizarse desde el 2003. Es una barbaridad. La violencia de género ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones más claras de la desigualdad, de subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. En pocas palabras, las mujeres sufren violencia por el mero hecho de ser mujeres y las víctimas son mujeres de cualquier estrato social, nivel económico, educativo. Continuando con las jornadas de violencia, tenemos un tema a tratar, un tema muy importante a tratar, que son factores intervinientes de la violencia machista, consecuencias, atención integral. Voy a presentar a mi compañera Juana Molano Rodríguez, psicóloga sanitaria, máster en violencia de género, técnica de formación en igualdad de género, con experiencia en atención psicológica de población inmigrante, miembro de la Red Internacional de Prevención, Atención y Apoyo a Víctimas de Violencia de Género, ni una menos. Actualmente vinculada al servicio de víctimas a invictas. Servicio para la recuperación integral de mujeres inmigrantes, víctimas de violencia machista y de género, en la ONG, ACHES, Asociación de Chilenos y Chilenas en España, coautora del libro La Igualdad como Valor Social, un análisis de la igualdad como base para la lucha contra la violencia de género. Muchas gracias Juana por tu presencia y te cedo la palabra. Muchas gracias. Muy buenas noches. Agradecer a Marian, a Laura, a las personas organizadoras de esta jornada, como la presencia de todos y cada una de ustedes, que hayan sacado tiempo, que hayan dispuesto a pesar de la lluvia a presentarse y significa que están concienzados con el tema, que están comprometidos y eso tiene un gran valor. Yo voy a compartir con ustedes un poco sobre lo que es la experiencia en la atención psicológica y a través de mi diálogo, pues, quiero expresar una serie de ideas que están relacionadas y vinculadas con esta realidad, que es dolorosa, que es difícil, que es grata, realidad en la cual, pues, nadie pierde, ninguno de sus protagonistas, ninguno gana, y que, ante todo, pues, por supuesto que los contenidos y lo que vamos a hablar no corresponde a la totalidad de los hombres y las mujeres, pero sí tipifica y corresponde a una realidad particular de hombres y mujeres, niños y niñas, que sí que la sufren y la viven. Las relaciones violentas en la pareja, la violencia en la pareja hasta no hace mucho ha estado legitimada. Y la sociedad la delegaba al ámbito privado. Por lo tanto, se encontraba invisibilizada. La violencia del género dentro del ámbito de las relaciones no es un hecho que es aislado, sino que es un proceso que es continuo y que no comienza de una manera abrupta, sino que es progresivo, es paulatino. La mayoría de las personas solo detectan su parte visible, la violencia física, que es la más evidente. Pero realmente todo empieza mucho antes de que se produzca la misma a través de un sistema de control, de dominio, de subición, que va preparando el terreno. La violencia de género suele comenzar al inicio de una relación de pareja, normalmente en el noviazgo, y su propósito es de que vaya en aumento, tanto en intensidad como en grávida. Tampoco el maltrato termina cuando acaba la relación, sino que puede continuar tal y como lo demuestra en muchos de los asesinatos a las mujeres por violencia ocurre durante el periodo de ruptura o después de ésta. Tras la violencia de género hay un complejo entramado de factores psicológicos, emocionales y sociales que van produciendo secuelas y consecuencias que inciden en la mujer víctima en todos los ámbitos en los que ella se desarrolla. A la vez, la violencia genera y afecta a los hijos e hijas, ya sea porque la sufren directamente o por la exposición a dicha violencia. Como también afecta a toda la sociedad, ya que además de ser un atentado contra los derechos humanos de las mujeres, genera enormes costes sociales y económicos, tanto tangibles como intangibles. Existen dificultades para identificar este problema. A la hora de analizarlo, en el ámbito de las relaciones, son dos aspectos fundamentales los que nos encontramos que dificultan seriamente la identificación. Por un lado, la invisibilidad. Ya que la violencia se caracteriza por ser un delito oculto, un delito que sale a la luz y se denuncia poco, se denuncia, pero no lo que se necesitaría o se esperaría que se hiciese. A esta invisibilidad del problema también contribuye que el delito suele ocurrir en los espacios y ámbitos privados dentro del hogar, dentro del seno de una familia. Además, se encuentra una resistencia tanto del maltratador como de la víctima para mostrar lo que ocurre. Todas estas razones no son motivos aislados, sino que se retroalimentan mutuamente. Por otro lado, se produce la naturalización de la violencia. Es decir, se da un proceso de normalización y habituación. Está demostrado que la exposición repentina a cualquier grado de violencia afecta y disminuye la conciencia crítica y la percepción y de rechazo de la misma, distorsionando el umbral de tolerancia y constituyendo una especie como de anestesia frente a la misma. Esto le pasa a la mujer. El proceso que lleva a aceptar umbrales altos de violencia como normales es lo que se denomina una habituación y va a impedir que las mujeres la detecten, se reconozcan como víctimas y por lo tanto busquen abandonar la relación. Las personas, a las personas, a los profesionales en las distintas instancias, sea el sanitario, de seguridad, de protección, del jurídico o al ciudadano o a cualquier persona, nos cuesta entender muchas veces el comportamiento de la mujer. Y viene la pregunta, ¿por qué las mujeres soportan tantos años una relación de violencia y no la abandonan? ¿Por qué se quedan allí y no hacen nada para salir? Hay una serie de explicaciones de acuerdo a los estudios y a los acercamientos que han hecho muchas experiencias profesionales, donde se habla de que desde el inicio de la relación se presentan las primeras conductas violentas, a menudo sutiles, con una forma de control y abuso emocional por parte del hombre hacia su pareja. Conductas que van haciendo habituales, que se normalizan y establecen un vínculo afectivo de dependencia. El abuso psicológico y maltrato físico ocurren de una forma alterna, en fases de agresividad y afecto, por lo impredecible de su ocurrencia, por la incapacidad de la mujer muchas veces de evitarlos, por la falta de motivos por los que se opinan, muchas veces, por la repetición de los mismos, se va produciendo en la mujer un grave y progresivo deterioro psicológico, que afecta su capacidad para tomar decisiones y para salir de la situación. Es habitual que parte del abuso emocional sea dejarla aislada, intentando que la mujer rompa con sus vínculos familiares, sociales, atacar su autonomía y su desarrollo personal, obstaculizando la realización de trabajos, cursos, de formación, de participación en grupos, de todas las salidas que para él están injustificadas. La mujer se siente impotente, pero como es duro decirlo, muchas veces sigue recibiendo lo que necesita para un sobrevivir, entre comillas. Se va creando una relación de dependencia, lo que significa que depende de la misma persona que le anula. ¿Por qué las mujeres soportan esos años, tantos años, la relación violenta? Existen una serie de mecanismos mediante los cuales las víctimas quedan atrapadas dentro de esa relación, además de los mencionados. El agresor es el hombre con el que la mujer mantuvo una relación afectiva con quien comparte, compartió un proyecto de vida común. Los sentimientos hacia él son complejos y ambivalentes y las secuelas más graves son mayores que ante una agresión sufrida por parte de una persona desconocida. La mujer tiene sentimientos de vergüenza por considerarse incapaz de protegerse y proteger a sus hijos e hijas, fallando en su rol de cuidadora y de atención a las necesidades de su pareja y grupo familiar, como tiene sentimiento de culpa de haber elegido un hombre violento al que ella considera que no puede cambiar. Otra forma de autoprotegerse se da al minimizar, incluso al negar los malos tratos cuando se le pregunta. La mujer siente que no puede controlar la situación y esto la lleva a no afloar. Existen una serie de consecuencias a nivel físico, sexual, consecuencias en la salud mental de la mujer. Estas consecuencias se entran a trabajar en lo que es la asistencia psicológica. Algunas de ellas puedo especificar síntomas inespecíficos como apatía, cambios en los patrones de sueño, la alimentación, sentimientos de miedo, ansiedad, somatizaciones como cefalea, dolores abdominales o las lesiones en sí traumáticas generadas que van desde pequeños cortes a contusiones e incapacidades graves o la muerte. Consecuencias sexuales y reproductivas, por supuesto, pérdida del deseo sexual, prácticas sexuales de riesgo en parazos no deseados o de alto riesgo, consecuencias en la salud mental, estrés intenso, trastorno de estrés postraumático, trastornos cognitivos, sentimientos de vulnerabilidad, se atribuyen la culpa y la responsabilidad de lo que está pasando, dificultades en su concentración, un elevado control interno a sus reacciones, a sus sentimientos para no generar malestar y las reacciones abruptas del maltratador, trastornos relacionales de dependencia a su agresor, interiorización del machismo, la incomunicación, el aislamiento, sentimientos de subordinación, de dependencia, de sometimiento, trastornos en su estado de ánimo depresivo, pérdida de sobreestima, desesperanza, trastorno de ansiedad. También encontramos consecuencias en la salud y el comportamiento de las y los menores expuestos a la violencia, dificultades emocionales como ansiedad, baja autoestima, sentimientos de culpa, ira, frustración, dificultades conductuales, inquietud, déficit de atención, conductas regresivas, dificultades a nivel cognitivo, dificultades en la interacción, en su colegio, con sus amistades, aislamiento, inseguridad, agresividad, dificultades en su ciclo del sueño, aprendizaje de modelos de relación violentos. De acuerdo a esto, la violencia es normal para resolver problemas. Yo también la puedo utilizar, puede ser un pensamiento. La interiorización de errores de género erróneos. La mujer es inferior que el hombre, por lo tanto, merece que se le agreda. O la asunción de errores de protección hacia la madre, cosa que también afecta el normal desempeño y desenvolvimiento de un menor. No corresponde a su edad este tipo de preocupación. Los servicios de atención integral para las mujeres malgatadas están integrados por profesionales especializados en las áreas de la intervención jurídica, social, psicológica, formativa, trabajo social, y buscan proporcionar desde cada área cubrir las necesidades que la mujer presenta cuando se acerca. La intervención psicológica en específico busca acogerle a la mujer para que ella pueda expresar emocionalmente y comprender qué es lo que le pasa. Se busca valorar ese posible nivel de riesgo en el cual ella se encuentra para poder adoptar una medida de protección para ella y para sus hijos e hijas. Se busca evaluar psicológicamente las posibles secuelas que pueda presentar. Como se hace un plan de tratamiento personalizado, no hay una camisa de fuerza para todas las mujeres, no, es personalizado. Donde se espera y se busca que ella aprenda a salir, a salir de este proceso, a superar sus secuelas emocionales, que aprenda a interiorizar comportamientos y roles igualitarios para que eviten que ella llegue a repetir nuevamente relaciones de este tipo. Se busca modificar las relaciones maternofiliares que se han afectado porque la mujer bajo una situación de violencia fácilmente ella adopta actitudes de permisividad para no tener el mismo trato autoritario, agresivo, punitivo sobre sus hijos e hijas. Pero esta permisividad hace daño y no favorece su autoridad frente a sus hijos e hijas. Como también el hecho de negar la violencia, no hablamos de ella. entonces ellos, los hijos e hijas no tienen ocasión de poder trabajar, expresar y compartir esa experiencia. Se busca que aprendan a no ser tan vulnerable frente a la situación en futura de indefensión como el que afronte situaciones que son tenidas, como el presentarse ante un juicio, de pronto llegará a encontrarse sin querer con su agresor en los espacios de los procedimientos judiciales. Y ante todo la premisa de trabajo siempre está es la voluntad de la mujer, en su voluntad. Y esto depende de los tiempos, de los ritmos y de las decisiones que ella quiere y permite que se vean. En cuanto a lo que es, si se me permite, la mujer inmigrante, la mujer inmigrante tiene una serie de condiciones adicionales que hacen que sea difícil, sea dificultoso para ella el salir de la situación de violencia. Porque no cuenta, no cuenta con los apoyos sociales, apoyos familiares. Muchas veces sus trabajos le generan unos ingresos demasiado bajos, donde tampoco cuenta con una independencia económica, unos recursos que le permitan tomar unas decisiones diferentes. Su situación administrativa muchas veces la hace creer, la hace pensar que está condicionada a que de pronto se ponga en entredicho su permanencia. Hay mujeres que consideran que todavía eso puede ocurrir. Entonces también se privan de acercarse a las instituciones para dar a conocer. Además de estar en su proceso de adaptación, en su proceso de asimilación a una nueva sociedad con valores diferentes. La dificultad lingüística en el caso de las mujeres que tienen otras lenguas hace que estas barreras también sean todavía mayores para poder acceder, para poder entender qué recursos existen, qué posibilidades ella tiene para poder superar, salir de los ciclos de la violencia. Es fundamental en España desde hace ya años la sensibilización y la conciencia social de rechazo a la violencia de género pues se ha conseguido pero es necesario aún aumentarla, incrementarla y perseverar en ella. Solamente así como fenómeno social, político, cultural porque tiene el englobe de todo será posible el conseguir un cambio. No sólo corresponde a la mujer, no solamente es un asunto de ella el resolver la situación de ir denunciar y no está solamente en sus manos el hacer y el lograrlo. Se necesita también el seguir impulsando a las instituciones como lo están haciendo las instituciones educativas contenidos que sensibilicen que formen en esa educación igualitaria, en los comportamientos solidarios, tolerantes, el rechazo a la violencia en todas sus manifestaciones especialmente las dirigidas en este caso a las niñas y a las mujeres. Si deseamos ayudar efectivamente a la mujer que suplema los tratos no evitamos juicios de valor sobre su situación creámosle lo que está contando. No culpémosla de lo que está sucediendo no la culpemos de lo que está sucediendo. No le digamos que tenga paciencia con el maltratador que el tiempo cambiará. No subestimemos las consecuencias de lo que está sucediendo. No influyamos sobre la mujer para que quite la denuncia ya que Dios no le propongamos no le propongamos que lleven a cabo terapias de pareja para arreglar una situación de este orden porque eso no es posible en este tipo de problemática. Mucho menos no le ofrezcamos medicación. Es muy fácil. Las mujeres comentan, se ofrecen, se automedican como si se repartieran chuches. Es muy delicado y de esta manera y de esta condición tampoco la mujer está en condiciones de responder a lo que está viviendo. Por lo tanto, sí facilitemos lo que es la información a los recursos, lo que da a conocer, indican a qué instancias se debe dirigir para poder encontrar salidas y alternativas a esta situación. Yo les quiero dar las gracias y hasta aquí llega mi exposición. Muchas gracias.